Consigue estos cuernos de las astras nocturnas gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo deberás hacer esas 3 misiones. Derrotar al Wuff Nuff Boss, derrotar al jefe vaquero, y tener 97 mascotas legendarias, te explicaré como funciona el juego funciona solo dándole click harás mucho más fuerza para derrotar a los enemigos, si un enemigo te pide por ejemplo 1000 de fuerza, tu tendrás que picarle varias veces hasta que tengas fuerza para poder derrotarlo y cuando lo derrotes acumularás victorias y mientras más fuerte sea el enemigo, más trofeos te va a dar, para ir al otro mundo se requieren 1200 trofeos, Como te expliqué anteriormente los trofeos se consiguen derrotando a los enemigos, mientras los enemigos sean más fuertes más trofeos o victorias te van a dar, el Wuff Nuff Boss está en el mundo 1, en esta parte, el jefe vaquero está en el mundo 2, por lo que tendrás que seguir jugando y jugando y jugando hasta que llegues al mundo 2 y puedas derrotarlo, las mascotas legendarias se consiguen en los huevos, hay muy poca probabilidad de que te salgan las mascotas legendarias, tiene 5000 copias así que date prisa mucha suerte, y nos vemos.